Desde el techo toda la tarde volaban que en ti me se calentó Calibares, escoltas, exmilitares que cuidaban al viejo con todo Punteros de apoyo, Sabel no está solo Firmes están sus muchachos, siempre le han salido al toro Recordaron que una camioneta blanca llevó al pueblo a esa ocasión Dijeron que estaba llena de costales pero eran de la región Y entraron en doble rodado y nunca pensamos Me vinieron señoras y señores, ahí no me dejaron Ahora si señores, pues déjenme decirles que está cañón Ahí está señores Arribaron y al bajarse de inmediato abrimos fuego a discreción Salió el jefe echando bala como siempre y en su linda la partió Peleamos, buen rato aguantamos Los plebes tirando y en la caja de una troca luchando para pelarnos No alcancé a subirme a la doble rodado si no haya sido trozón Con un brablen de cintamen y equipado para responder con tostón Llegaron volando aretillados Del aire atacaron El picazo reventaron Y tuvimos que jugarnos Cantar en la vagancia con su gente